La muerte, los lugares exóticos como este han sido siempre una preocupación particularmente interesante, importante para aquellos fotógrafos que se dedican al fotorreportaje esa práctica que a través de la imagen quiere contar lo que ocurre en lugares distantes lo que ocurre en medio de crisis políticas, ambientales o del tipo que sean Los fotoperiodistas, los cultores del fotorreportaje lo que hacen es llevar a través de sus imágenes y en las páginas impresas de diarios y revistas otras realidades sobre esos personajes que han marcado, que marcaron la historia del siglo XX y lo sigan haciendo ahora pese a la televisión vamos a hablar hoy día ¿Dónde? En su programa favorito Los artistas no saben hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!